15 lucas, y Marcelo... ¿Vos decís para ir o para allá? 30 mil dólares, ¿no es cierto? No, yo. ¿No vas? ¿Vos, Alejo? Si lo vi todo acá, si lo vi todo acá, sigo acá. ¿Sabés qué? Yo después te cuento lo que estaba pensando. ¿Qué? Sobre ir o no ir. Sí. Pero después lo cuento, porque ahora nos vamos a Ezeiza, y allí estamos justamente con los que están por viajar. Allí está Janina Méndez, que me dijeron que también se sube al avión. No con Juanjo Maderna. Dijo que en el auto. Ella sola. Ojalá, ojalá. Si alguien me dice ahora te subís, con lo puesto me voy. ¿Quién me quita lo bailado poder estar en la final? Bueno, hay afortunados unos cuantos. Te cuento que ahora en 5 minutos se está despegando un vuelo vía Brasil, vía San Pablo, porque la gente lo que está haciendo hoy es tratar de conectar, se toma 2, 3 vuelos, pasa por distintos países, algunos vía Amsterdam, otros vía Madrid, por ejemplo. El próximo vuelo va a salir a la 1 de la tarde y hay otro a las 2 menos 10. Esos son los 3 que hoy tienen algunos pasajeros que pudimos ver a lo largo de la mañana con la camiseta argentina y así los íbamos identificados, que tienen la suerte de poder llegar a ver personalmente la final Argentina-Francia. Pero, ojo, te quiero contar que mañana salen 2 vuelos directos, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche de Aerolíneas Argentinas. Están vendidos al 100%. ¿Sabes a cuánto se vendió cada pasaje? ¿Los pasajes? ¿A cuánto estaban? Sí, 1.100.000 cada tramo. ¿Cada tramo? 1.100.000 para ir, 1.100.000 para volver. Claro. Exactamente. Sí, para ir directo, que es lo más práctico, obviamente. Yanni, ahí tenés un tema, ahí tenés un tema que es muy interesante. Sí, vos te compras el pasaje de ida, te compras el pasaje de vuelta, pero allá ¿qué hacés? Nada. Vos tenés que irte con un ticket asegurado. Claro. Porque si no, allá vas a tener que pagar 5.000 dólares para entrar. Claro. Y tenés que irte asegurado con un lugar para dormir. Por eso la gente recurre a las agencias. Por ese tema, porque le dan el paquete, Yanni. Pero un paquete, ¿cuántos decías? 15.000 dólares. 15.000 dólares. 15.000 dólares. Ayer... No me gasto eso. Ayer estuvieron pagando hasta 1.400 y 1.500 dólares la entrada, los que pudieron conseguir para ver el partido del domingo. Y hace un ratito estuvimos con Francisco, un hincha de River, Esteban, para vos, que estaba a punto de subirse al avión y que allá lo esperan la novia y el suegro, con lo cual tenía hospedaje. Sí. Pudo pagarse el viaje. Lo iba a hacer en varias horas. Iba a llegar recién el sábado a la noche. O sea, ahí justito. Pero me decía que no tiene el ticket para entrar. Así que después tiene que pararse allí en la puerta del estadio a ver si encuentra suerte y logra ingresar. Si te parece, lo escuchamos. Dale. Así charlamos con él. Y ahora arranco. Teóricamente tengo que estar llegando el día sábado. El sábado recién. Estamos a jueves. O sea, 48 horas. Por lo menos, sí, sí, sí. Este, bueno, nada. Transmitando la Ayacard, todo lo que te piden los requisitos para poder entrar. Con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Quién te espera allá? Sí, sí. Está mi novia con su papá. Este, y bueno, nada. ¿Entrada tenés? Entrada todavía no. ¡Uh! Este, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Seguro. Te vas a parar ahí en la puerta, no sé, a comprarla cualquiera. Sí, 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 de bueno. ¿Reventa? Punto. Exacto. 100% de eso se trata. Bueno, con una ilusión enorme. Enorme, eso sí. Ni hablar. ¿Y sabés cuándo volvés? Bueno, espero llegar para antes de Navidad, pero la realidad es que el último tramo de San Pablo, Argentina, todavía no lo tengo. ¿Tendrás los ahorros? ¿Decidiste quemarlos? ¿Cómo encontraste la plata? Un poco de todo, un poco de todo, sí, este, el agua al cuello, pero bueno, este, yo creo que el día de mañana lo que me motiva es que no me voy a arrepentir, se lo voy a poder contar si Dios quiere a mis hijos o a quien sea. ¿Ganemos o perdamos? Ganar, sí, 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 eso es algo que no me arrepiento, no me voy a arrepentir y la plata ahí viene. Bien. Estoy preguntón. Sí. Estoy preguntón. Ahora volvemos con Sañé. ¿Qué hace un jugador en el entrenamiento? Entonces, es decir, velocidad, patean al arco, al dibujo le... Este, mirá, esta es la entrada en calor, es una entrada en calor, nosotros acá lo conocemos como el loco, uno va al medio y en España le dicen rondo y a veces esa palabra se va pegando. A Acuña lo está volviendo loco. Claro, bueno, ese es el origen del nombre. Este es uno de los que yo les decía, Gonzalo Montier, uno de los que puede llegar a tener que marcar Mbappé, no lo sé, no lo sé. Yo creo que Nahuel Molina, que no está en plano, corre con ventaja porque lo viene haciendo muy bien. ¿Cómo lo marcas a ese muchacho Mbappé? Uf, tenemos preparado tantas cosas. Mañana la sorpresa que tenemos acá para saber cómo hay que marcarlo. Yo creo que no hay que dejarlo recibir. Mañana entonces mostramos en Telenueva de la Mediodía cómo se lo marca Mbappé. Claro, por expertos, por especialistas, por especialistas, claro, pero lo principal es no dejarlo recibir. Si vos lo dejas recibir y se te da vuelta y te encara, te pasa como parado porque tiene una velocidad descomunal. Está bien, pero Messi también. Con otra característica, no con esa velocidad. A Dibu, ¿cómo lo entrenan? ¿Con penales? Dibu está, sí, por supuesto, sí, 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 se entrenan penales. Me gustan los arquitos esto, ¿no? Para jugar un poquito, para practicar precisión. Bueno, volvemos a Ezeiza. Dale, a ver. Allí sigue Yanina Méndez con ganas. Está preguntando, che, ¿cómo puedo viajar o no? Hay gente, a ver, ¿tenés a alguien que está por viajar ya, por salir para allá? ¿Se puede hablar con alguien? No. Ya embarcaron los que están en horario y estamos esperando a los próximos que van a hacer check-in. Sí, sí, sí. No son tantos los que han hecho conexión, al menos en el día de hoy. Sí son muchos. Bañana, porque salen dos vuelos totalmente colmados, los de Aerolíneas, que se pusieron a la venta, ni bien ganó Argentina en la semifinal. Dos horas estuvo a la venta, el vuelo, el primer vuelo, dos horas el segundo vuelo y enseguida se agotó. Así que, por supuesto, mañana vamos a estar acá en vivo también para charlar con todos ellos. Escuchame. Sí. Escuchame esto. Te quería contar, sí. Pero contame el tema de horas de viaje, ¿no es cierto? Los que se fueron hoy, que no tienen el vuelo directo, ¿cuántas horas están viajando? ¿Dónde hacen la escala? ¿Y cuánto tienen que esperar en la escala? 48, 50 y hasta 70 horas. ¡No! ¡Te la regalo! ¿En qué países vas a parar? ¡Te la regalo! ¡Dios mío! ¡Tremendo, tremendo! Por ejemplo, Francisco nos decía que va a parar en Amsterdam, sí, en Amsterdam un día. Bueno, eso es lindo. No, lo hice otro día en Londres. Pero para si nada más es un tiempo. ¿Cuánto? Algunas horas tenía en Brasil también. Pero entiendo yo que las horas las tenés que pasar en el aeropuerto. Claro. En Amsterdam no se puede salir. No tienen tanto tiempo. En Amsterdam no se puede salir, ¿no? Hoy me quedo en Londres a pasar el día, claro. Bueno, pero pará. Tienen que quedarse en el aeropuerto a esperar el otro avión. Claro, pero si el stop es de 6, 7 horas. Bueno, claro, hay que ver las horas, la cantidad. No podés decir, bueno, si salgo, voy a recorrer Brasil, no sé, digo Brasil como cualquier otro lugar. Te afanan. Depende de las leyes de cada país. No sé eso, es quedarse. No siempre podés salir del aeropuerto cuando compras un vuelo con colombia. En Londres no. En Londres no podés. Claro, claro. No podés. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Janina, en cualquier momento volvemos. Me voy con este dato, me voy con este dato nada más. Sí. Hoy conocí personas que han vendido un departamento, uno y dos autos para llegar a... No. Autos que conocía, yo te dije, viste. Lo dejo al criterio de cada uno. Autos hay un montón, pero no. Pero algunos se han empeñado, ¿eh? Pienes. Pienes.